El Comisario Nacional de Policía, el abogado Rubén Nieto, habló con respecto a los diferentes operativos realizados en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército. Nosotros estamos en operativo constante con la Policía, los miembros del Ejército, lo que es operativo antidelincuencial, concretamente lo que involucra a la Comisaría, control de ventas de bebidas, control de los días domingos de no estar bebiendo la gente. Por la noche también control de los nightclubs, tiendas donde se piden bebidas alcohólicas. Nosotros estamos en forma constante, operativo, sorpresa, salimos con los miembros del Ejército, esa es la política del Ministerio del Interior, junto con la Policía, el jefe político que aquí en el Cantón, a realizar nuestro trabajo en bienestar de la colectividad pasajeña. De la misma manera la autoridad manifestó que es preocupante la actual situación de inseguridad en la que vive el Cantón, la provincia y el país. Bueno, no solo de las autoridades, sino de toda la colectividad, uno como ciudadano, uno como persona, se siente preocupado de la inseguridad que se está viviendo, pero a través del Ministerio del Interior, lo que corresponde a gobernación, pasajes de factura política, en conjunto con la policía y militares, pues estamos procurando darle seguridad al pueblo pasajeño. En pasaje, pues no se ha escuchado, pues digamos, con sección de un caso que se dio por el Colegio Juan XXIII, pues casos de extrema violencia, ¿no? Eso no se descarta, pues de que nos preocupemos como autoridades en darle esa seguridad al pueblo.